Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Me quédate que quiero intentarlo baby, nah, ah, ah El corazón me atreendo por ti, no suerte, nah, ah, ah Me quédate que quiero intentarlo baby, nah, ah, ah Matt, Nikita, we're back bitches la 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 la